Y bueno, seguimos con este fin de semana de tanto calor y ahora te vamos a invitar a que lo hagas en un barco, una lancha, un bote, es más, si no alcanza parece un salvavidas pero en la playa. Sin duda el ambiente de la playa es perfecto para encender el deseo y claro que es uno de los lugares que está en los primeros de las fantasías sexuales de hombres y mujeres. Entonces bueno, ¿qué tal un pequeño barco? Claro que el movimiento de las olas será un factor de mucho deseo, de prenderte, de divertirte y no dejes pasar la oportunidad si se te presenta. Nosotros que vivimos cerca de la costa, pues bueno, hay algunos cruceritos que van, salen una hora, dos horas, dan la vuelta por la bahía, una copita de vino, te puedes dar una perdidita, ir al baño, ¿no? Así cumple las dos fantasías en el bote y en el baño, ¿no? Aunque sonó medio extraño esto, pero bueno, este, la verdad es que hay muchas oportunidades para esto, para sumarlo a tu lista. Y si no, bueno, o sea, hemos hablado de otros momentos de cómo poder hacerlo en la playa y en un bote de kayak también podrías ir, ¿no? Rentar un kayak y este, ahí irte por las esquinitas o así por el estilo. Entonces, bueno, este es el lugar de la semana. ¿Qué opinas de nuestro lugar de la semana? ¡Excelente! Hay que practicarlo ahora que estoy por acá, cerca de la costa. Sí, bueno, porque en el DF. Oye, ¿todavía hacen las playas estas que decía Marcelo Ebrard? No, según yo no. ¿Ya no las hacen? Bueno, porque si no, te tocaba ir a una de esas playas. No, esa playa no se me antoja, definitivamente no creo que esté en la fantasía de nadie una playa así, por lo menos en la mía, ¿no? No, no. No, no.